Yo quería ser astronauta, pero tengo mal de altura Si quieres cambiar nuevas galaxias es un problema que no tiene cura Así que me entras tu rumbo, observando con el telescopio Es lo más cerca que puedo estar, lo más cerca que puedo estar Este misillo da justo el acismo de la montura Con pocas dudas, entiendo el receptor ajustó el radar Que le entra música, te trae la música y algo a las voces Ahí, la estación de transuncia está en detalle aquí Y tal que una vez pueda ir, mientras me quedaré aquí Mirando los cuerpos celestes, que nunca podré tocar Soy el astrónomo del apólico Escolando el virus autólico Es tan blanco el telescopio Tan hullido mi sillón Que yo ya no sé si podría Con el apeteo de la emisión Y no vamos a poder salir La estación de transuncia está en detalle aquí La gente me viva Pero yo me voy a quedar Mirando los cuerpos celestes, que nunca podré tocar Soy el astrónomo del apólico Explorando el universo Explorando el universo, yendo a tu corazón, yendo a tu corazón, yendo a tu corazón.